Impresionante las imágenes del hallazgo del automóvil. Vamos a otros temas, asaltos frustrados, un delincuente muerto, enfrentamientos entre las víctimas y las bandas e incluso atropellos para impedir los robos han marcado la agenda policial durante estos días. Las víctimas parecen estar decididas a enfrentar a los delincuentes. Un cambio temerario de actitud que según los especialistas es muy difícil de erradicar. Cuatro hechos de extrema violencia solo en esta semana. El más elocuente y que refleja la molestia de muchos chilenos ante la impunidad con la que gozan en ocasiones los delincuentes la protagonizó el conductor de este camión en un servicentro de San Bernardo. Anthony Cancino de 18 años con largo prontuario, incluso en un robo con violación cuando era menor de edad murió este lunes a manos del general Ricardo Buscaglione, quien defendió a sus vecinos, víctimas de un portonazo. Uno de los delincuentes apunta con un arma al general Buscaglione. El general saca su armamento y lo enfrenta, producto del cual el delincuente resulta muerto. Aburridos de los asaltos, los comerciantes de este recinto comercial salieron detrás de los asaltantes. Ya no les importó si la banda andaba armada. En un arriesgado cuerpo a cuerpo, un detective saca su arma y los apunta. El resto les quiebra los vidrios. La banda huyó, pero deja en evidencia que muchas personas ya no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados. ¿Quién ha sido testigo o ha sido parte de un hecho de victimización en el sentido de ser asaltado como tal? Pierde cuidado, que cuando esté en una situación como esta va a responder de doble manera, por lo que está viendo y por lo que padeció, pero que el sistema no le respondió. Molestia que poco a poco parece comenzar a generalizarse, al punto que hay vecinos que ya no solo se han organizado para prevenir delitos, también para actuar. Desgraciadamente, ante la falta de diligencia de las autoridades, hemos tenido que empezar a tomar cartas en el asunto. Y desgraciadamente, los mismos vecinos ya hacernos cargo de la autotudela, o sea, de empezar a enfrentar nosotros a los delincuentes. Para los expertos, es la necesidad de defender lo que se ha conseguido con esfuerzo. Yo establezco que como el sistema no responde, yo me tengo que hacer cargo de lo que padezco, y no un tercero que está mandatado para aquello. Desgraciadamente, este llamado que muchas veces uno hace, a que tratar de evitar confrontar a los delincuentes, en vista y considerando que no hay una respuesta de parte de la justicia, es tomar la justicia por las propias manos. El gobierno reconoce que los robos violentos de vehículos van al alza, pero califica como puntuales los hechos de defensa propia, como el caso del general de Carabineros, que mató a un asaltante. Existen figuras de legítima defensa para poder reaccionar frente a un delito, proporcionales al delito, evidentemente. Y eso no significa que la gente esté tomando la justicia por su mano, no podemos generalizar con un caso, creo que es imprudente. Este va a ser un nuevo fenómeno, donde la gente ve que cuando la política pública y el sistema no está acorde a lo que ellos padecen, esto va a ser más generalizado. E inclusive, en el principio de legítima defensa, la gente va a pedir que se extienda más allá de la reja o de la agresión inicial. Si en dos meses son dos casos que se han hecho públicos, porque la víctima ha hecho uso de su legítima defensa. Una muestra evidente de que la reacción de los chilenos es cada vez menos pasiva ante la delincuencia. Si eso le sorprendió, lo siguiente es increíble, porque imagine que su hijo va a la biblioteca del colegio y encuentra un libro con...